¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Cruz Azul. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las águilas de la América vencerán al Cruz Azul. Amigos, quédense hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido entre América y Cruz Azul. Y también no olvides dejar tu buen like en este video. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno, cracks, se llega el plato fuerte de la jornada número 15, cuando el equipo de América busca aprovechar su condición de local y recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo del Cruz Azul. Amigos, por un lado tenemos al equipo de América, los de Coapa, llegan a este partido bastante motivados, ya que como recordaremos, la jornada pasada terminaron por golear y vencer 3 a 1 al equipo de Tigres. También en tres semanas, lograron conseguir su pase a cuartos de final en la Conca Champions. Ahora amigos, sin duda nos espera un gran partido. Por otra parte, tenemos al líder del torneo, el Cruz Azul, también llega de la misma forma. Viene de obtener su pase a los cuartos de final y viene de sacar los 3 puntos la jornada pasada. Ahora amigos, buscarán mantener su liderato frente a la América. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y América, el clásico joven, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con este canal, no te preocupes, puedes buscarlo por la página o la aplicación de TuDN. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video. Si les ha servido, si les ha gustado, no olviden dejar su buen like y nos vemos por un próximo video.